¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ounes. Es martes 20 de julio de 2021, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ounes. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Fijó, abre la puerta a que el Comité Clínico introduzca novedades en las restricciones a la hostelería en ciudades como Urense, con una elevada incidencia que preocupa al entender que bares y restaurantes no son el principal foco de contagio. La solución que esta mañana adelantaba el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijó, con respecto al aumento de contagios en algunos concellos, podría pasar porque los clientes acrediten su situación epidemiológica, bien con PCR o test negativos o con certificado de vacunación. Esto se abordará en un comité clínico en el que Fijó reconoce que serán decisiones difíciles, sin descartar la prohibición de reuniones de no convivientes. No hay riesgo de colapso hospitalario, es verdad, pero hay un incremento en UCI y en hospitalización que nos preocupa y vamos a intentar atajar esto dentro de las posibilidades que tenemos. ¿Cómo lo vamos a atajar? En primer lugar, subiendo de escalón aquellos ayuntamientos que estén en situación de alta intensidad contagiosa. Uno de ellos es la ciudad de Ourense. Y Ourense sigue en línea ascendente en el número de contagios de COVID. Hay ahora 2.086 casos activos, con 36 hospitalizados en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. El área sanitaria de Ourense, Beriño Barco, registra una nueva subida de contagios, casos activos y hospitalizados. Según los datos actualizados este martes por Sanidade, los casos activos en Ourense suben a 2.086, después de notificarse 72 nuevas infecciones. También aumentan los contagios después de detectarse 98 positivos, 89 de ellos a través de las PCRs realizadas en el último día en la provincia. Frente a los 98 contagios en el área sanitaria, 26 personas superaron el virus, lo que eleva a 15.795 el total de curados en Ourense. El otro dato negativo de esta jornada está en los hospitales, donde se ha incrementado la presión asistencial. Ourense cuenta con 38 hospitalizados, 8 más con respecto a ayer. El incremento se produjo en planta, donde se pasó de 26 pacientes a 36. En la UCI se produce un ligero alivio y bajan a 2 los ingresados. Aún así es una cifra inferior a la registrada el pasado 9 de febrero, última vez que la provincia superó el umbral de los 2.000 casos. En esa ocasión los hospitales atendían a 171 personas, casi un 82% más que los hospitalizados en este momento. En cuanto a las pruebas diagnósticas, en la última jornada se realizaron en Ourense 640 PCRs. Además, no hay que lamentar ningún fallecido, por lo que se mantienen en 419 el total de víctimas mortales. La vacunación avanza en la provincia, que ya completó la pauta de más de 3.000 personas mayores de 60 años que recibieron una dosis de AstraZeneca. Con estas cifras de inoculados, a casi el 70% de la población ourensana mayor de 12 años se le administraron las vacunas que necesitaban para la inmunización. Hoy continuaba la vacunación con las segundas dosis a personas de 40 a 49 años, inoculadas con Pfizer. Los puntos de vacunación trabajaron en horario de mañana para atender a 3.000 personas en Expo Urense, a 300 en el Hospital de Valdehorras y a 250 en el de Berín. Mañana se retomará la inoculación de las primeras dosis a personas de 30 a 39 años. Galicia mantiene las unidades de críticos controladas mientras las hospitalizaciones en planta vuelven a subir, al igual que los contagios, que superan de nuevo los 1.000, y las personas enfermas que rebasan ya las 12.000. Este martes se han notificado 1.165 contagios, 190 más que ayer, que dejan el número de personas enfermas en 12.037. Según el Sergas, en las unidades de críticos hay 21 personas, el mismo número que 24 horas antes, mientras que en planta hay 128 pacientes, 9 más. A pesar de la tendencia al alza, que parece que se ha estabilizado en las UCI, la presión continúa controlada, ya que en las unidades de críticos, las camas ocupadas por enfermos con COVID es del 2,8%. Durante el fin de semana, la incidencia acumulada en Galicia ha crecido 106 puntos, hasta los 427 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Desde el inicio de la epidemia, se han contagiado en Galicia 142.842 personas, de las que se han curado 128.387 y han fallecido 2.443, una de ellas notificada en las últimas horas. La tasa de positividad se eleva hasta el 10,3% en esta jornada, entre el conjunto de las 11.245 pruebas de detección de cualquier tipo, realizadas en las últimas 24 horas. Por áreas sanitarias, Vigua, Coruña y Pontevedra, siguen registrando más de 200 contagios diarios, al contrario que Ourense, que se queda por debajo de 100 nuevos contagios en esta jornada. Todas estas áreas superan las 2.000 personas infectadas. Manuel Valtar optará de nuevo a liderar el Partido Popular de Ourense, así lo anunció durante la celebración de la Junta Directiva de los Populares. El Congreso Provincial se celebrará el 26 de septiembre. El presidente del Partido Popular de Ourense, Manuel Valtar, se presentará a la reelección en el cargo en el próximo Congreso Provincial, que se celebrará el domingo 26 de septiembre, tal y como anunció en Lallas durante una Junta Directiva de la Formación, dos días después de renovarse a nivel autonómico. Comuniquei a Junta Directiva do Partido Popular de Ourense a miña decisión de presentarme de novo a presidilo. Quero seguir formando parte desta engranaxe, quero seguir dirigindo esta organización política, gañar en resultados, pero sobre todo gañar en empatía cos cidadáns da provincia. Eso se consigue a base de esforzo, a base de visión, e tamén a base dun traballo organizado, que fomos quen de desenvolver durante este tempo, e a nova equipa, que tamén anuncio que será mayoritariamente femenina, o Partido Popular de Ourense único a nivel territorial, con comité executivo, con mayoría femenina, ten claro que vamos a seguir liderando a provincia e recibindo todas aquelas sugestións e aportacións que calqueira nos haga chegar. Durante el acto del partido, el presidente de los populares agradeció su apoyo mantenido en el tiempo a afiliados cargos institucionales y alcaldes, y de hecho consiguió la bala unánime de todos los miembros de la Junta Directiva para su precandidatura. Eu levo once anos e seis meses presidindo esta formación, doce convocatóres electorais, todas gañadas, e teño moito que agradecer os cargos institucionais, pero a todas as xuntas locais do partido na provincia, os milleiros de afiliados, e sobre todo os simpatizantes e os votantes, que fan posible gobernos de estabilidade, gobernos que gestionan, gobernos que teñen retos e que os fixan e que planifican e que se anticipan e que van daman das veciñas e dos veciños, e por eso a miña palabra para definir estes once anos, seis meses, e a gratitude cara a xente que vota e apoia o Partido Popular. Con la participación de 934 compromisarios, el XVIII Congreso Provincial ya convocado, e en el que están inscritos todos os afiliados que participaron en el reciente proceso congresual del Partido Popular de Galicia, incluirá dos relatorios. El primero de ellos é Ourense Século XXI, Potencialidades e Servizos Públicos, en el que trabajarán César Fernández, Ana Vázquez e Carmen Leite. El segundo, os Consellos de Ourense, protagonistas do futuro da provincia, a cargo de Melisa Macía, Álvaro José Fernández e Ricardo González. La comisión organizadora estará presidida por Jaqueline Fernández. A ordenanza sobre o consumo de alcohol na rua centrou a roda de prensa que ofreceu esta mañá o Grupo Municipal do Venegano Concello de Ourense. Ruth Reza e Luis Seara compareceron acompañados do responsável comarcal de Galiza Nova, organización subvenil da Formación Nacionalista, Arta y Gavilanes. Dende a Formación Nacionalista, piden non criminalizar a mocidade e ofrecer alternativas de lecer ao tempo que lembran que a día de oxe, o consumo de alcohol na rua xa está proibido. Nos creemos que dende os espazos Lusquiños, espazos como ese, que mesmo se podrían abrir durante a noite, ofrecerían outras alternativas fora das dinámicas do consumo de alcohol e mesmo, bueno, tras cidades se dan tamén incorporación de espazos para deporte en horario nocturno ou incorporación das novas tecnologías, creo, en cidades como Barcelona, ciberse 24 horas, ese tipo de actividades, e nos, vamos, dende logo, a alternativa son dar outras alternativas de ocio para a mocidade e non criminalizar ni porlle máis trabas ao botellón. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fijo, instou oxe o Goberno Central a acometer a obra da estación de tren para convertir a Ourense na porta do AVE a Galicia. O responsable do Goberno galego, Alberto Núñez Fijo, destacou oxe a chega da Xunta Intermodal de Ourense, e instou ao Goberno Central a acometer a reforma da estación de tren para completar a que será a porta de entrada do AVE a Galicia. Con investimento da Xunta de 9 miñóns de euros, feijó subliñou que a Administración Autonómica pon fin a primeira fase da Intermodal de Ourense, composta pola terminal de autobuses, financiada con fondos FEDER, a Praza e o aparcado Iro con 300 prazas. Como representante ordinario do Estado en Galicia, pido que se cumplan os compromisos da Administración Central en Galicia. Esta estación de AVE está comprometida en do ano 2016. A Xunta Galicia cumpliu todo o que naquel convenio entre a Administración Central, Concello e Xunta se concretou. O que falta por cumplir é a execución da estación do ferrocarril do AVE de entrada en Galicia que o AVE de Ourense. Por outra banda, o presidente do goberno galego referiu-se tamén a volta do Partido Popular o goberno da cidade. Non sou compromiso de dar estabilidade á cidade de Ourense, porque o compromiso entendo de calquer política responsable e vamos a seguir intentando dar estabilidade á esta cidade que aprecisa. O que eu pôo decir. Se hai alguna actuación judicial que ven de longe inicialmente activada e agora outra vez investigada, pois veremos con normalidade e con respeto á independencia judicial que o debil xudidico ou xudidicial nos concreta. Pero o que neste momento é prioritario, polo menos para nos, é non deixar o Ourense tirado cun goberno municipal disminuído e intentar darlle estabilidade ao goberno municipal de Ourense. É a nosa responsabilidade e é a nosa decisión. Pensamos que é a solución máis respetuosa cos intereses da terceira cidade de Galicia. E a DIF saca a licitación os dois primeiros tramos da variante exterior. Son un total de 127 millóns de euros de inversión para o recorrido entre Tabo Adela e Seisalvo. A DIF sacou a licitación os dois primeiros subtramos do recorrido de 17 kilómetros pendiente de ejecutar. En concreto, a construcción da plataforma entre Tabo Adela, túnel de Rante e túnel de Rante Conexión Seisalvo que suman un presupuesto de ejecución superior a los 127 millóns de euros e con plazos de obra de 34 y 28 meses respectivamente. Estos concursos suponen a confirmación da hoja de ruta que o organismo dependente do Ministro de Transportes já había ido esbozando durante os últimos meses, primeiro con a publicación das licitaciónes no Diario Oficial da Unión Europea e hace apenas tres semanas con o concurso para contratar a consultoría de obras en uno dos tramos, unha evidencia máis de que a variante exterior non tenía marcha atrás. O tramo Tabo Adela-Túnel de Rante tiene o presupuesto máis elevado de 97,3 millóns para hacer realidad un recorrido de 5,6 kilómetros que dará continuidade a la línea que agora finaliza en Tabo Adela e que deve desviarse con un ramal provisional ao corredor convencional. A obra máis importante deste tramo é o túnel de Rante de máis de 3,4 kilómetros, pero a necesidade de salvar as distintas carreteras facen necessario facer viaductos sobre os ríos Tabo Adela e Mesón de Calvos ou o Regato de San Benito. O trazado de la variante continuará hasta seis salvo con unha inversión de 29 millóns de euros para construir casi 2,3 kilómetros de plataforma con un viaducto de 360 metros sobre el Barbaña e la Nacional 525 como actuación máis significativa. A partir de ahí a nova línea se adosará casi en paralelo á la actual facilitando su conexión para que entre en servicio mientras ejecutan os tramos posteriores los de mayor complejidad al atravesar Monte Alegre e salvarse el Miño con un gran viaducto. Los viajeros de la comarca sanabresa ya no tendrán que desplazarse en autocar desde Puebla de Sanabria hasta Agudiña para acoger los Alvea a Galicia o a Madrid a partir del jueves 22 de julio fecha en la que entrará en servicio la estación de Sanabria en la localidad de Otero de Sanabria. Cuatro trenes por sentido de los Alvea que viajan entre Galicia y Madrid harán parada en dicha estación sin que ello suponga una modificación en los actuales horarios ya que todos los trenes hacían parada técnica en ese punto aunque no se permitía la subida o bajada de viajeros. La estación de Otero de Sanabria es la segunda de las tres de nueva construcción que forman parte de la línea gallega de alta velocidad. La primera fue la de Medina del Campo y la siguiente será la de Agudiña cuyas obras ya han sido concluidas y que se espera entre en funcionamiento simultáneamente con el último tramo de la línea el próximo mes de diciembre. El resto de las paradas en la línea se realizan en estaciones de la antigua Vía de Zamora adaptadas para la circulación de trenes de alta velocidad Zamora que fue la primera y Ourense que de momento tendrá que recibir el AVE con un nuevo estacionamiento subterráneo la terminal de autobuses y una reorganización de su playa de vías como única novedad en tanto no se construye la nueva intermodal. Vamos con la información deportiva. Las cosas no son como terminan son como empiezan la base de todo es el esfuerzo el trabajo la base de todo está en casa en la cocina como en el deporte lo importante es la base Aceites Abril una base de oro El presidente de la diputación de Ourense Manuel Baltar junto al exfutbolista del Atlético de Madrid director deportivo de los campus Manuel Sánchez Manolo y el alcalde de Viana de Obolo Abelardo Carballo presentaron las actividades del campus de verano del Atlético de Madrid que se desarrollará en el Concello Vianes del 2 al 7 de agosto dirigido a niños y jóvenes de entre 5 y 16 años Agradecer primero a Manolo que esté hoy aquí al Atlético de Madrid y al alcalde de Viana de Obolo porque estas iniciativas sin duda redundan en beneficio no solo de la provincia sino también de Galicia colocar a una localidad como Viana de Obolo en el centro del debate deportivo y teniendo en cuenta el discurso de juventud de los valores que hablábamos antes de sacrificio de la solidaridad de tener espejos en el que mirarse que son los de la alta competición pero siempre con un club señor como el Atlético de Madrid pues creo que es una apuesta que solo tiene un resultado que es el éxito Las sesiones que serán impartidas por entrenadores de la Academia del Atlético de Madrid tendrán un horario de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y se trabajará la técnica individual y colectiva combinándola con actividades lúdicas y competitivas Para nuestra institución el Atlético de Madrid es una gran satisfacción y un gran orgullo el poder presentar este proyecto en Orense donde el objetivo principal es que todos los niños de Viana do Bolo y de la provincia de Orense puedan vivir una experiencia única maravillosa inolvidable compartiendo valores divertirse aprender y compartir también nuestro modelo y nuestra metodología tanto de la Fundación como de la Academia Las cosas no son como terminan son como empiezan la base de todo es el esfuerzo el trabajo la base de todo está en casa en la cocina como en el deporte lo importante es la base Aceites Abril una base de oro es todo por hoy muchas gracias como siempre por su atención les dejamos con Susana Vallo y el tiempo buenas noches Agradecimientos a los